El que se ve en la película Mi papá dice que no se ve mal que haces la película. Nosotros sabemos qué es pirata. Dice que todavía no salió el cine. Y dice que son muy, muy baratas. Se me muy chafa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no entendemos. Qué inocente. Tenemos a un papá pirata. Las películas piratas se ven mal. Pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Dos. 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 Un sumisión paraПites. En la película arriba dos. Dos. Tieks. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.